Hola sexto, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo creo que está extrañándolos mucho. Hoy día vamos a trabajar las cualidades físicas, específicamente la cualidad física de fuerza y de velocidad. Quiero que sigan muy atentos y atentos a las instrucciones. Vamos a realizar una serie de distintos ejercicios. Vamos a descansar y luego las vamos a repetir. ¿Ya? Pongan mucha atención. Bien, vamos a comenzar realizando una pequeña movilidad articular de todas nuestras articulaciones, desde el tobillo hacia arriba. Vamos a despertar nuestro cuerpo para exigirlo un poquitito. Como ya dijimos, vamos hoy día a trabajar las cualidades físicas de fuerza y velocidad con algunos ejercicios. Vamos con la cadera. Rotamos. Eso es. Y de ahí hacia arriba. Seguimos con hombros. Harto movimiento de hombros. Bien rapidito. Y cuello. Muy bien. Muy bien. El primer ejercicio es skipping. Vamos a realizar 15 segundos lo más rápido posible en el lugar. Elevando bien las rodillas a la altura de la cadera y dando una gran frecuencia. 15 segundos. Muy bien. El siguiente ejercicio es sentadillas con salto. Sentadillas profundas con salto. Vamos a realizar 15 sentadillas profundas con salto. Este ejercicio es fundamental para potenciar nuestros cuádriceps. Fuerza y velocidad es igual a potencia. Este ejercicio es muy bueno para desarrollar ambas cualidades físicas. Sentadillas bien profunda. Espalda recta. Y vamos arriba. Despegamos los pies del piso durante un segundo por lo menos. Excelente. El ejercicio número 3 se trata de lo siguiente. Vamos a realizar saltos cortos en el mismo lugar durante un minuto. Bien. Un minutito dando saltos cortitos. Me despego del piso lo más rápido posible. Muy bien. En este cuarto ejercicio y el último de la serie, de la primera serie porque son dos, vamos a realizar abdominales altos. Bien. Vamos a levantar las piernas rectas arriba y vamos a tocar nuestros tobillos levantando nuestro pecho. Despegando la espalda del piso. Les recuerdo siempre realizar abdominales en terrenos blandos para no dañarnos nuestra espalda. Vamos a realizar 20 abdominales. Luego de terminar la primera serie, nos tomamos un breve descanso, aproximadamente 3 minutos, donde vamos a estirar los músculos, vamos a hidratar y nos vamos a preparar para la siguiente y última serie. Muy bien niños, espero que hayan seguido al pie de la letra de las instrucciones. Te recuerdo que después de cada sesión de ejercicio tenemos que lavarnos, asearnos, realizar nuestro aseo personal. ¿Cierto? Les mando un abrazo gigante, espero que hayan desarrollado muy bien los ejercicios y que contencieron nuestras cualidades físicas en la casa. Un abrazo gigante, un beso para todo, para todas y nos vemos pronto. Chao, chao.